Hola, soy Rodrigo Togores y este es otro video para relinquishot.blogspot.com Con el patrocino de la fantástica tienda de cartas www.only-cards.com Una tienda de cartas donde podéis encontrar casi todas las cartas de este mazo Realmente no, esta vez todas Visitarlas, está muy chula Y ahora envía también al extranjero, a Puerto Rico, esas cosas Les voy a hacer el mazo que me ha pedido Rodrigo, porque es el de OnlyCat Porque es un mazo favorito de Yugi El cual Tenía uno montado, que es este Que me parecía buenísimo, solo que me faltaba una mano 6 samurais, no lo he jugado aun Pero bueno, es un mazo genial Y Ahora os contaré, como podéis ver es samurais Puro y duro, no tiene nada más Y es un mazo rápido, versátil Y brutal, realmente Ahora os explicaré Lleva dos shogunes Se bajan por especial Grandmaster, la base del mazo Ahora mucho mejor que antes Sanji, pega bichos gordos Los destruye, destruye bichos en defensa Tened en cuenta que si cambiáis y sacrificáis el Grandmaster por el Sanji Y el Sanji no hace efecto, así que siempre Tienes que tener otro samurais cuando el efecto se resuelva Hirou, mata ricos Hamsters Y todo lo que se pone set hoy en día La mano de los 6 samurais Es muy importante llevar 3, son buenísimas Es lo único que hagas realmente del mazo El resto es una ganga Gamon, torbellinos Principalmente contra torbellinos Solidarity, opresión, esas cosas Aunque opresión no te molesta tanto No es muy divertida Yaichis, peta prisiones Es como breaker, peta más cartas de las que no Así que es bueno Bueno, luego lo obvio Heavy, mystical, refuerzos Para buscarte todo el mazo Puerta La puerta es de las mejores cartas del mazo Este mazo me gusta porque Es una blackwing que lleva 6 torbellinos Estos dos los puertas y los 6 samurais unidos Con la puerta cuando tienes 4 contadas Te puedes buscar cualquier samurais Entonces, si tienes 2 puertas Vas a hacer Empiezas de puerta a puerta De Aichi Grandmaster Tiras atrás Te tiran bottom Pues usas de las puertas Buscas otro Grandmaster No te tiran bottom Pues te puedes buscar igualmente otro Grandmaster Para luego O otro samurai O el samurai que necesites O eso 6 samurais unidos Puedes quitarle los contades De las 2 a 1 Por ejemplo Le puedes quitar contades De aquí para aquí Y con esto robas Esto es muy bueno Solidaria Como todos son guerreros Aunque tengáis cuidado con esto Aunque yo la mayoría de veces Saco las tardas Porque es ventajosamente poderoso Se gana más 800 Entonces esto se pone un 3-3 Un 2-9 Un 2-3 Un 2-2 Un 2-100 Un 2 No sé, un montón Incluso me he equivocado He subido Un 2-3 Es un 2-9 O un 2-6 Que mata a Stardust Entonces estaría contra Stardust Razone Muy bueno Se lleva uno Para que se haga un samurabi Y eso Mirror Torrencia Al juicio Dos Star del Roat Hay versiones con 3 Quizás llevas ya la tercera side Por ahora no Pero tampoco la he testeado en exceso Con side Así que Por ahora Dos Star del Roat Para defender todo Y los ataques masivos Dos bottom Y dos prison Que ahora ya son Casi todos los mazos Bueno Os explicaré Algún Algún combo Realmente la mayoría de combos Los combos Hay versiones que llevan Que llevan unas cartas llamadas Una que devuelve samurais Es como una calpa Los samurais un turno Y al final del turno se petan Y eso Son muy buenas Porque ponen los contadores Pero a mi no No se porque No me convencen Aparte no me entran Si os fijáis Tampoco llevo brain Que lo llevo a side Eh Lo llevo a side No Esperad que mire No Esta En esta toma Esta que luego la ve el video Eh Pero Y también la cal A mi no me convencen Pero Son muy buenos Vale A ver Os cuento el combo No llevo smashing Lo quería meter Pero al final Entre los yai Los botones Todo eso Vale Pongamos que vuestro rival Tiene un ejército De Esto Yo que se Vuestro rival Os ha bajado El fantástico ejército De esto Y Goyo Y Ancien Fade Tiene ahí todo Ahí Lo voy a Voy a subir un pelín la cámara Vale Que veáis todo el ejército Que tiene vuestro rival Ahí Poderosamente Umbriona Con androide Un Goyo Un Catastor Esto Es una cosa bestial Vosotros lo necesitáis Para ganar Voy a apartarlo un poco más Habéis visto Lo inmortal que tiene Vosotros Mira Bajáis Bajáis una También Quinta Bien Perfecto Cuando bajáis Este samurai Cuando bajáis Este samurai Se le van a poner Dos contadores Dos contadores A cada puerta De estas Vale Si no me equivoco Ahora Con estas tres cartas Lo removeis Y os buscáis El grandmaster Le involcáis Por especial Le volvéis a poner Dos contadores A cada puerta Sacrificáis El grandmaster Petáis uno De sus bichos Tal que así Removeis los cuatro Lo volvéis a bajar Porque lo recuperáis Del cementerio O del más A otra copia Si queréis Que tenga Crow O algo así Vale Lo bajáis Lo volvéis a sacrificar Matáis otro Así Recogiendo Removiendo contadores Le petáis El campo entero Por eso No metíos más Simplemente Por el hecho De Con estas dos cartas Incluso Con una de estas Si estáis forzados Podéis coger Y hacer Bajo esto Bajo esto Bajo esto Esto destruye un bicho Que puede estar Boca arriba Incluso podéis tributar A este Si la cosa Contra al otro Vale Esos son Los principales Combos del mazo Realmente Si queréis Podemos probar Ahí No menos Realmente Si empezáis Con cualquiera De los seis Torbellinos Que es una gran Carta La partida Es mayormente Vuestra Y la partida Que empiezáis Con dos Gateaways Ya Porque da igual Que os tiren Bottom Bug No es como El torbellino Que eso Joicio Bottom Sanji Yaichi Puerta de estas Solidaridad Vale Empezáis De así Bajo Sanji Pongo dos atrás Si pensáis Que tenéis Suerte Y siáis Lo otro Y si no Pues ya está Vale Aquí Otros seis Samurai De estos Bajáis Esto Sacrificáis Robáis dos Cartas A ver si no Un Grand Master No Efecto No sé Qué Y Solen Y Todo esto Que lo mata Más que la soledad Bueno Esto en realidad Es un De side Synchros No llevo Montarlo Como queráis Realmente Synchros Es casi imposible Que saquéis De side Llevo Todas estas cartas Pero es que No lo he montado No he montado De side Como no juega En un torneo Esto Dos Cyber Contra Machina On Camon Peta Opresión Peta Todo System Down Trunada Nobles Esto también Podría De base Son también Buenísimos Pure Enderru Contra Debris Contra Monarcas Contra Contra Que otra masa Se lleva Contra Debris Contra Machina Los dos tornados Fall of Flip Que no me hacía Nadie Ni un puñetero caso Pero ya habéis visto Que son buenísimos Contra Gladial Y contra Arcanite Y contra Gord Traphole Trapstone El brain Que llevo De side Que no venta De base Y esto Que tampoco Es nada malo Contra un montón De cosas Contra Machina No Machina Muchas veces Lo llevan Yo no se lo he visto A nadie Aquí en España Bueno Realmente Es eso Y de side Pues no se Quitaros No os podéis quitar Muchas cosas Solidaridad Y esas cosas Depende de lo que Vais a creer Que es ahí De que Vuestro rival Los bichos Pues Si juegas contra Blackwins Métete un Cammon Y quítate un Un Heroes Si juegas contra Si juegas contra Eh ¿Cómo se llama? Si juegas contra Contra Machina Pues Quizás Te Tenga Que quitar También Un Heroes Y Y Alguna cosa Así Y meter Ciberdragones Depende Ya depende El mazo Es bastante Realmente Realmente Muy bueno De base Como es un mazo Efectivo Porque lleva Tres copias De casi todo Y Y Y bueno Aquí lo varía La carta Jove Gramaster Show Heavy No sé qué Y Bueno Realmente Esta mano Ya era Win Los Gramaster Son realmente Muy buenos Y las puertas Bueno También lleva Pocos bichos Porque como lleva Reenfuerzos Y esto Esto Te da ventaja Esto te da ventaja Esto te da ventaja Todo esto Realmente Son bichos Convertidos Casi Bueno Adiós